y a ver si estamos grabando si si estamos grabando hola a todos bueno este es el tercer tutorial o sea el octavo tutorial que hacemos que hago en mi canal de youtube y lo que vamos a ver en este tutorial va a ser como hacer colocar esta imagen dentro de la carpeta y también a ver esa imagen también como colocarla dentro de la carpeta bueno a ver veamos aquí cada vez que abrimos una ventana lo aparecen estas imágenes diferentes tipos de imágenes vamos a ver como colocarlo también acá si podemos surfar eso vamos a ver como colocarlo para ello que lo que hacemos van a ir al link de la descripción del video y al parche que se parche y se van a descargar el parche este parche te permite te permite hacer eso que se vea eso que se vea esto por ejemplo te permite que se vea esa imagen bueno en todo eso el parche que tengo tengo que dejar algo en claro que el parche es solamente para la persona que utilice un cuento 7 32 bits así que si a esta altura no sabes que es 32 bits va al menú inicio y ese menú inicio en equipo de propiedades y acá te va a salir tipo de sistema sistema operativo de 32 bits si tienes un sistema operativo de 32 bits te va a servir del parche ya aquí más entonces voy a buscar el parche y voy a enseñar a parchear tiempo atrás yo había hecho un vídeo hace mucho año atrás y vamos a ir a buscar el parche bueno acá tengo el parche ya he descargado, le doy clic izquierdo y se va a ir aquí bueno acá voy a cerrar acá bueno acá yo ya los traje me salen tres archivos que nosotros tenemos que mover bueno para ello lo dirigimos al equipo equipo tico local punto rosa user no, punto system me equivoqué, es system no, es system system 32 el de abajo E3 acá si da cuenta igual salen los archivos de de 64 bits pero yo no lo sé instalar porque utilizo el sistema operativo de 32 bits entonces vamos a explore Flammer explore Flammer ya vamos a explore Flammer buscamos el de 86 que significa que el que tenemos que mover para el sistema de 84, 82 bits escribimos explore Flammer acá está a este archivo nosotros le damos clic izquierdo propiedades y también nos dirigimos a la pestaña seguridad y la pestaña seguridad se dan cuenta que nos está marcando la casilla y y y y ponemos editar no, ponemos opción avanzada y a ver si de acuerdo, cambio el permiso no, me equivoqué en propietario coloca a su propietario en mi caso yo llamo mi piel y en mi computador mi piel le ponemos editar le ponemos Miguel aplicar le ponemos aceptar 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 ahora en el primero system ponemos editar y edit y tecleamos todos los permisos en el segundo igual tecleamos todos los permisos aplicar le damos que sí aceptar le damos que sí y le damos aceptar ahora que es lo que acabamos de hacer muchos se preguntan lo que acabamos de hacer nosotros es es dar los permisos para poder mover para poder mover los archivos de un lugar a otro entonces regresamos supongamos que regresamos ahora vamos a equipo dis colocar C Winton System32 y aquí nosotros arrastramos el archivo a la carpeta y le voy a mover y reemplazar listo listo ya ya lo hicimos con el ahora lo vamos a System32 a 286 mire y si no hace si nosotros no cambiamos los permisos pasa esto bueno vamos a buscar System32 o sea Shell Shell32 y acá estamos le damos propiedades detalles seguridad seguridad le ponemos tenemos según los mismos pasos opción avanzada propietario lo hace un poco más rápido ditar aplicar aceptar aceptar y le ponemos aceptar ahora le ponemos a editar todos los permisos aquí clicamos todas las palomitas le ponemos a aplicar aceptar y aceptar entonces ahora se puede mover y reemplazar me quedaría el TPSL me parece mucho que ese archivo es cuando uno le coloca una imagen calentaria y uno puede verlo el Explorer Flamer el Explorer Flamer es para que se vea la imagen el Shell32 es para que cuatro los paneles o sea cuantos hay este panel se da cuenta no tengo muchos temas tengo dos temas y acá y buscamos el TPSL lo tenemos acá arriba el TPSL SNCPL acá está es propiedades se debería editar Administrador comunista, ah no, acá se puede crecer, no, aplicar, sí, a lo mejor cambiar los permisos, todo de nuevo, clic izquierdo, propiedades, seguridad, administrador, oción avanzada, propietario, editar, me coloco yo como administrador, esto lo que hace es dar los permisos, todos los permisos para hacer las modificaciones en nuestro sistema operativo, aplicar, le damos que sí, y retrocedemos y cambiamos el archivo mover y reemplazar, bueno, como se dan cuenta, yo hacer esto, aún no veo ninguna imagen, el efecto se van a ver cuando nosotros hayamos reiniciado, le voy a mostrar algo, por ejemplo, personalizar, yo voy a, voy a, 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 instalar este tema, cambio este tema, este es uno de los primeros de matriz, así que, siempre lo uso como referencia, y, tan 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 tan, vamos a ver qué pasa, ya, por ejemplo, acá tengo el menú, pero acá, acá adentro, no me aparece la imagen tampoco, y acá, si voy a personalizar, tampoco me aparece acá la imagen, ahora yo voy a reiniciar, y, después que haya reiniciado, vamos a ver lo, lo efecto, bueno, recién acabo de reiniciar mi PC, de vuelta del vídeo, estoy girando, ah sí, sí estoy girando, este, bueno, recién acabamos de reiniciar la PC, y vamos a ver los cambios, recuerden que, ante la carpeta, nosotros, no se lo veía nada, como era, ya se lo empezó a ver, la imagen, del fondo de la carpeta, no he tenido de esto, que si nosotros, vamos a documento, nos cambia la imagen, y ahí apareció, si vamos a imágenes, igual aparece otra imagen, ya aparecieron, si damos clic izquierdo en personalizar, acá ya apareció la, otra imagen, eeeh, eso sería el tutorial número 8, en el tutorial 9, que voy a empezar a hacer al tiro, vamos a ver, como, como colocar esta imagen, pero para colocar esta imagen, obviamente ustedes tienen que ya tener todo su sistema parcheado, recuerdo, vuelvo a recordar, esto es parche para un sistema operativo de 32 bits, miren, miren, muy, miren el vídeo muy, muy detalladamente, sígalo paso a paso, porque tocar estos orcillos son delicados, pero si lo hacen bien, no tienen por qué temer, pero, entonces, lo vemos, dentro de un rato más, que voy a estar haciendo el tutorial número 8, gracias si viste el tutorial, y suscríbete y comenta, dale like si te gustó, eso, hasta la próxima.